Fecha de venta de los vasos coleccionables de Dragon Ball Super Super Hero en Cinemex Así es amigos, este video va a ser rápido porque hay novedades de los coleccionables de Dragon Ball Super Super Hero Y si, ya se que prácticamente no hay mucha información de estos promocionales de Cinépolis o de Cinemex A excepción de las postales coleccionables de las cuales ya les hablé en videos anteriores y ya las publiqué Si no saben de que estoy hablando les dejo un video aquí arribita en sugerencias o en pantallas finales Para que le echen un vistazo, también el otro cine que ya está dando señales de que va a haber algún promocional Es Cinedot porque acaba de anunciar que va a dar estos pines coleccionables de la película En la compra de dos o más boletos, hasta ahorita es lo único que sabemos Esas postales y los pines de sus respectivos cines Pero en cuanto a vasos y palomeras todavía no tenemos información Solamente lo que ya les he dicho de esos vasos coleccionables de Cinemex Que si van a estar llegando por estos días Yo sé que todavía no les paso la info completa de cómo son Que es lo más importante, el precio Pero si hay algo que me acaban de confirmar Y es la fecha de venta Porque si, estos vasos coleccionables se van a estar vendiendo nada más y nada menos que El día 18 de agosto, o sea el día del estreno Desde las primeras funciones para que alcancen sus vasos coleccionables Más o menos las primeras funciones son entre las 12, 12 y media, la una Prácticamente desde que abren el cine Van a empezar a vender estos vasos de Dragon Ball Super, Super Hero Respecto al precio pues todavía no sé Y lo más importante, cómo van a ser estos vasos Todavía no tengo esa información ¡Pero qué imbécil! De hecho está muy raro, ha habido mucho secretismo Falta de información o de filtración de estos coleccionables por parte de Cinemex A veces a estas alturas ya sabemos cuánto van a costar Si ya están en el sistema, cómo van a ser estos vasos Porque en otras ocasiones están llegando una o dos semanas antes los promos Pero para esta película parece ser que van a llegar a la mera hora Faltando uno, dos o tres días para el estreno Como sea, ahí está la fecha de venta Va a ser el 18 de agosto Al momento de que suba este video no tengo más información Igual y mañana ya sabemos algo de cómo van a ser Los precios de los combos Quizás ya por ahí esté la información en el sistema Y lo más importante Yo creo que los vasos van a estar llegando ya En estos días, ya sea lunes, martes o miércoles O incluso el mismo jueves, no sé También hay que recordar que Cinemex ha tenido Algunos problemillas de distribución En cuanto a coleccionables y otros insumos Más que nada tiene que ver esto con la logística de sus proveedores Al parecer por eso están llegando tarde algunos coleccionables En diferentes Cinemex A veces ni siquiera llegan como lo de Doctor Strange Que no llegó a todos los cines O llegó incompleto porque en unos lados llegaban vasos sin tapas En otros lugares llegaron las puras tapas Ha habido un relajo que esperemos que se solucione pronto Pero ustedes no se me desesperen Si va a haber vasos coleccionables Tengan paciencia van a estar llegando ya Y en cuanto yo tenga información Aquí luego luego les voy a avisar Ese es un verdadero hombre Por el momento eso es todo amigos Nos vemos hasta la siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!